que permitan darle más estabilidad al país y a la economía del país. Cuando se toma aisladamente, como medida aislada, sin mayores consecuencias y sin mayores decisiones adicionales, inevitablemente está condenada a fracaso y está condenada a aumentar la inflación. ¿Cómo está viendo usted, usted que está en Washington, a Colombia? ¿Qué es lo que está percibiendo? ¿Cómo ve nuestro país? Hay mucho respeto por lo que ha pasado con Colombia, tanto a nivel político como a nivel económico. Hay mucho respeto por el hecho de que haya funcionado el sistema de la democracia, de la separación de poderes, y que el Tribunal Constitucional haya impedido un intento, el referéndum para un tercer período para el presidente Uribe, que el presidente Uribe haya aceptado y sin mayores dudas el juego democrático y el respeto por la institucionalidad es algo que aquí ha merecido mucho aplauso, mucho reconocimiento. No son muchos otros los países de América Latina donde presidentes con ese nivel de popularidad como el que tiene el presidente Uribe toleran tan fácilmente este tipo de restricciones a su continuidad del poder. Hay también muchísimo respeto por los avances que se han hecho en Colombia en términos de la seguridad, en términos de las victorias contra las FARC y las otras guerrillas, en términos del manejo de la situación económica a pesar de la importante crisis mundial donde Colombia ha manejado bastante bien la situación a pesar de los excesos fiscales y otras críticas que se le pueden hacer, pero en general hay mucho respeto por lo que está pasando en Colombia y bastante admiración. ¿Y cómo se está viendo todo el cambio de gobierno? Bueno, hay tanta incertidumbre e inquietud como la que hay en Colombia, pero de nuevo lo más importante por ahora es que es un país democrático que ha dado muestras definitivas de que es un país democrático no sólo por lo que ocurre el día de las elecciones sino por lo que ocurre durante el periodo constitucional. Es muy importante entender que la democracia va más allá de lo que es una elección y incluye de manera muy importante cómo funcionan los controles que diferentes poderes se imponen unos a otros, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Y eso es algo muy importante y Colombia ha dado un ejemplo fantástico para el resto de la región. El candidato que aquí va liderando las encuestas es el doctor Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del presidente Uribe y quien ha tenido algunos roces con el presidente Hugo Chávez. En el caso eventual en que el doctor Juan Manuel Santos llegara a la presidencia de la República, ¿eso complicaría más las relaciones con Venezuela? No, yo no lo creo, ¿no? Debo decir que Juan Manuel Santos es visto internacional, tiene una reputación internacional muy bien ganada, también fue ministro de Hacienda y como tal es bastante conocido en el mundo, también fue ministro de Comercio Exterior. Es decir, él es una persona conocida y reconocida por su trayectoria. En términos de su postura con respecto a presidente Chávez, yo creo que ustedes pueden garantizar que quien quiera sea el próximo presidente de Colombia, el presidente Chávez tendrá roces y desaveniencias con esa persona. ¿Quién hubiera imaginado que a los pocos meses de haber sido elegido el presidente Barack Obama, el presidente Chávez ya lo estaba insultando a él y a Hillary Clinton y a todos los demás? Esto lo que quiere decir es que, repito, el presidente Chávez tiene necesidades estructurales de tener conflictos y una situación de pugnacidad y de fricción contra Colombia y contra los Estados Unidos. Para él eso es necesario porque distrae a los venezolanos de lo que son las verdaderas causas de sus problemas y de su malestar cotidiano. Usted está allá en Washington, ¿cómo ve el ambiente para una posible aprobación o paso por el Congreso del TLC de Colombia con los Estados Unidos? Y se lo pregunto porque acá nos levantamos la semana pasada con la mala noticia de que Sander Levin es el nuevo presidente del Comité de Ways and Means en reemplazo de Charles Randhill, quien tiene todavía una posición más radical en el tema de derechos humanos. Sí, yo desgraciadamente comparto el pesimismo con respecto a que Estados Unidos vaya adelante con un tratado de libre comercio con Colombia, eso es una situación lamentable. Desgraciadamente creo que tiene que ver con... Esto no tiene solo que ver con que Sander se haya reemplazado a Rangel, eso complica un poco las cosas, pero eso con Rangel tampoco iba a ir las cosas muy adelante. Esto requiere que haya una voluntad y una disposición en la Casa Blanca, en el resto del Congreso, en el sector privado, en los medios de comunicación, en las ONGs, que no la veo. Y desgraciadamente creo que tendrá que ser así, yo no anticipo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el próximo año. La buena noticia de todo esto es que a Colombia le está yendo muy bien aún sin eso, ¿no? Esto sería muy bueno tenerlo, yo creo que sería muy bueno para Colombia, sería muy bueno para los Estados Unidos, pero también es cierto que sin eso a Colombia le está yendo bastante bien. Ahora, ¿está bloqueado también el camino para los otros TLCs que tiene Estados Unidos pendientes, como el de Corea y el de Panamá? Yo creo que sí, yo creo que sí, por muchas razones. Tiene que ver con la recesión, tiene que ver con el ánimo del país, tiene que ver con que en la Casa Blanca no tienen mucho tiempo para distraerse de los problemas gigantescos que tienen con la reforma del sistema de salud, con los problemas que tienen en Afganistán, en Pakistán, en Irán, en Corea del Norte, en el Medio Oriente. Es decir, la agenda del presidente Obama está muy cargada y allí encontrarle espacio para negociar en los TLCs con estos países y enfrentar una resistencia muy fuerte que sale de los sindicatos estadounidenses. Es difícil imaginar que el presidente encuentre el espacio y el tiempo y la disposición para hacerlo. Bueno, sobre todo ahora con la reforma de la salud que se quemó en la puerta del horno, como decimos aquí en Colombia, en la conciliación entre Cámara y Senado, al parecer por cuenta de los mismos demócratas, ¿no?, de la señora Nancy Pelosi. Así es, así es. Pero sí, eso es así, pero la verdad es que algo terminará saliendo. Yo no sé cuándo y no sé exactamente qué, pero de que va a haber algún tipo de reforma del sistema de salud, lo va a haber, va a ser mejor de lo que hay ahora y peor de lo que es necesario, pero es una prioridad y el presidente Obama y su equipo están decididos a que eso ocurra y yo creo que va a ocurrir. Pero de nuevo, no sé cuándo ni cómo y vamos a seguir viendo muchos de estos tiras, encoges y emergencias y llegadas de últimos minutos y frenazos súbitos y aceleradas, etc. ¿Le quedó grande la presidencia al presidente Barack Obama? ¿Será que va a ser, como dicen algunos, el próximo Jimmy Carter? Esa fue una portada. Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que no, fue una portada muy provocadora y un debate, generó un debate importante. Yo estoy en desacuerdo con el autor que escribió el artículo, pero lo pusimos en la portada porque fue un debate muy importante y yo creo que no, yo creo que el presidente Obama va a ser reelecto, el presidente Obama terminará siendo un presidente bastante exitoso, aunque falta una eternidad, en términos políticos todavía es mucho tiempo. Para que el presidente Obama sea un presidente de un solo periodo, hace falta que haya ya a estas alturas un supercandidato del Partido Republicano, alguien que haya capturado la imaginación y la emoción y genere entusiasmo y que unifique el Partido Republicano, que está muy muy dividido y que incluye extremos que son irreconciliables. Y entonces con un partido republicano tan dividido y un candidato que aparezca ya con firmeza, fuerza y sobre todo mucho financiamiento, es muy difícil imaginar que el presidente Obama sea desplazado del poder. Hay que recordar que hay 40% del electorado estadounidense que sigue teniendo un vínculo afectivo, político y un compromiso y un apoyo muy fuerte con el presidente Obama. Claro, porque la señora Sara Pehling no va a parecer una candidata fuerte del Partido Republicano, no por ahora. No, yo creo que la señora Pehling seguirá siendo una distracción importante, un motivo de diversión, pero no es realmente, más bien es una fuente de debilidad para el Partido Republicano. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de las relaciones Estados Unidos-Latinoamérica? ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de las relaciones Estados Unidos-Latinoamérica?